Bueno, en esta presentación quería hablarles un poco de los mecanismos que se utilizan o se van a utilizar o se están utilizando para descubrir redes de Sega Hertz. Por lo menos, mi intención es para que cuando ustedes ya estén trabajando con ese tipo de redes, pues no se sorprendan a ver una u otra cosa o cómo es que los dispositivos finales están tratando de encontrar esas redes de Sega Hertz. De manera rápida, nada más recordar que en Estados Unidos se aprobó los 1200 MHz. En México y en Europa estamos hablando solamente de 500 MHz. Entonces, a diferencia de Estados Unidos, que tiene 59 canales disponibles de 20 MHz en 6 GHz, en México y en Europa sólo vamos a tener 24 canales disponibles. La otra cosa que quería aprovechar para comentar era que nosotros estamos en muchas, muchas veces nos referimos a 6 GHz como Wi-Fi 6 E, pero en realidad deberíamos, si vamos a hablar de 6 GHz, entonces usamos la palabra 6 GHz, porque cuando, porque ahora con Wi-Fi 7, Wi-Fi 7 también soporta 6 GHz. Entonces, es importante hacer esa aclaración. Bueno, aquí nos dejo un diagrama más detallado lo que es la distribución de canales en 6 GHz y, y lo que sería Standard Power, Low Power Indoor. Pero bueno, el punto principal aquí es si utilizáramos los métodos tradicionales de descubrir redes de, o hacer scan de redes. Entonces, y estamos hablando, tenemos aproximadamente, pues tenemos 13 canales en 2.4, 25 canales en 5 GHz, asumiendo que podemos utilizar DFS, 59 canales, al menos en los Estados Unidos. Si cada cliente gastara, digamos, 120 milisegundos en cada canal para ver si escucha un beacon de una red. Estamos hablando aproximadamente 12 segundos para hacer un scan completo de todos los canales. Ahora, esto es un estimado, porque en realidad no es así. Si hablamos de que un cliente va también a hacer scan activo donde manda un prove, un prove request y le responde el access point, eso es, no tiene que esperar los 120 milisegundos. En DFS, por ejemplo, no se puede hacer proving, entonces hay que simplemente escuchar por beacons. Entonces, igual en 6 GHz. Bueno, en todo caso, 12 segundos es demasiado tiempo para hacer un scan. Finalmente, si queremos, pues, si un cliente quiere saber cuáles son mis candidatos para hacer roaming, entonces es imposible. Entonces, parte de la enmienda de 11X, se establecieron tres reglas para lo que es el descubrimiento de redes en seguir. La más importante es la que dice que un cliente no puede hacer proving, o sea, no puede mandar un prove request para descubrir redes. Y en este caso estamos hablando de proving cuando se manda un prove request con un SSID vacío o nulo, significando que queremos encontrar cualquier red que esté, pues, de los access points que están cercanos. Esa regla es la más importante. Entonces, por ahí ya cambia la cosa. Entonces, se definieron cuatro métodos o cuatro mecanismos para encontrar redes en 6 GHz. Tres de ellos son in-band y uno de ellos es out-of-band. Y de esos tres que son in-band, uno de ellos es activo, que es preferred scan channel, y los otros dos son pasivos. Tenemos fields, fast initial link setup, and unsolicited proof responses. Entonces, rapidito voy a tratar de explicar los cuatro. Vamos a empezar con preferred scan channels. Entonces, una forma que se determinó que tal vez se puede hacer el scan de 6 GHz, es que no se escanee todos los canales, sino que se escanee solo un conjunto menor de esos canales. Entonces, de 59 canales, al menos en Estados Unidos, solo vamos a escanear 15. Y esos 15 canales, la recomendación es que cuando uno va a configurar un access point, que el canal primario sea uno de esos 15 canales para asegurarnos de que los clientes lo vayan a encontrar. Ahora, eso fue al principio, y ahora la recomendación no es tan importante, porque en combinación con otros métodos, ya se pueden encontrar las redes de 6 GHz no haciendo este tipo de scan. Pero, en todo caso, es lo que se recomienda todavía que el canal primario sea uno de estos 15 canales que se llaman preferred scan channels. Entonces, un cliente solo va a escanear esos 15, no va a escanear todos los 59. Esa es una manera de reducir el tiempo que se utiliza para hacer el scan. Entonces, ahora hablamos de que pasamos de 12 segundos a más o menos 7 segundos, pero todavía eso es muy lento. Entonces, se introdujo otro mecanismo, se determinó otro mecanismo que se llama Fast Initial Link Setup, donde este mecanismo se utiliza principalmente cuando el access point tiene un SSID que es solamente en 6 GHz. No está usando 2.4 o 9.5, simplemente es 6 GHz. Entonces, lo que hace es que se aprovecha de una tecnología que se había introducido en el 2017 para lo que era acelerar el proceso de conexión iniciales para otras tecnologías wireless, no necesariamente Wi-Fi, que se llama Fast Initial Link Setup. Y estos son mensajes que es como pequeños beacons que manda el access point, pero son bien pequeños y se mandan, por lo general, cada 20 milisegundos. Y tienen una información básica, básica de lo que es la red. Entonces, tienen el canal primario, el operating class, que lo que dice es qué ancho de banda está usando el canal o de la red. Y el short SSID, que es una representación más corta de lo que es el SSID de la red. Y ciertas otras capacidades de la red. Sin embargo, el cliente al escuchar estos mensajes, está solo en la primera parte del descubrimiento. Una vez que dice, ah, ok, hay un access point en este canal primario en 6 GHz, ahora sí voy a hacer el proving. Y lo puede hacer porque ya sabe cuál es el SSID, ya sabe cuál es el canal, entonces simplemente va a escanear ese canal en específico. Entonces, ahora, como les digo, esto solo, los fabricantes solo habilitan este mecanismo cuando el SSID es solamente en 6 GHz. Si va a haber un SSID en 2.45 o si los radios van a estar habilitados en 2.45, entonces se utilizan otros mecanismos que son más eficientes, que vamos a hablar en un momento. El otro mecanismo es el unsolicited proof response. Y esto es parecido al anterior, en el que el access point está transmitiendo cada 20 milisegundos un proof response, que es básicamente idéntico a un beacon. Como pueden imaginar, los beacons son mucho más grandes que los fills frame. Entonces, aquí el overhead que se genera es demasiado grande. Por lo tanto, este método casi no se utiliza o muchos fabricantes ni siquiera lo soportan. Yo recuerdo que uno de los primeros access points que yo probé, esto era un método que se podía utilizar, pero en la siguiente actualización del firmware de esos access points, ya se eliminó este método. Y este es el que es out of band, que se llama Reduced Neighbor Report, que es el que más se utiliza y el más eficiente. Y este es cuando usted, cuando el access point, además del SSID, tiene SSIDs en 2.45, lo que hace es que en el beacon de 2.45, incluye un elemento de información que se llama Reduced Neighbor Report, que anuncia la presencia de redes de 6 GHz en ese access point. Entonces, un cliente simplemente tiene que escanear 2.45 como lo hace hasta hoy, y va a obtener información que dice, ah, existe una red de 6 GHz también en este access point. Con esa información, va otra vez a mandar un request y va a obtener la respuesta del access point para... Y ahora sí, con toda la información, todos los elementos de información que necesita para establecer, para poder conectarse a esa red. Bueno, eso es solo una tabla describiendo las diferentes clases de operación que existen. Simplemente es un número, 131 dice que es en 20 MHz, 132 que está usando 40, y así de 134 a 160, y después en Wi-Fi 7 se introdujo una nueva clase, porque Wi-Fi 7 va a soportar 320 MHz, y esa nueva clase es la 137. Entonces, si ustedes ven esos números en estos elementos de información aquí, bueno, es difícil de ver, pero en el Reduced Neighbor Report se incluye la clase de operación para saber qué ancho de banda está utilizando la red. Una, así rapidito, que también que era para hablarles un poco de lo que es el Short SSID, que es uno de los campos que incluye el Reduced Neighbor Report. Muchos me han llegado a preguntar sobre el Short SSID y quiero comentarles sobre eso. La primera pregunta es por qué... Bueno, el Reduced Neighbor Report contiene un Short SSID que es la representación del SSID original. ¿Pero por qué Wi-Fi Explorer o Wireshark o otras herramientas no pueden decirme cuál es el SSID original? Bueno, no se puede porque el Short SSID es lo que se llama un One-Way Hash, que es una función que convierte el SSID a una representación que no se puede revertir. Y la idea aquí, la siguiente pregunta es, ¿por qué se usa un Short SSID y no se usa el SSID original? Bueno, porque el Short SSID no importa qué tamaño tenga el SSID original, el Short SSID siempre van a ser cuatro bytes. Entonces, eso permite poder utilizar el Reduced Neighbor Report. Si ustedes se dan cuenta, el Reduced Neighbor Report fue algo que se creó en el 2008. Entonces, CGHR lo que está haciendo es tratando de utilizar tecnologías que ya existen, aprovechar eso para lo que es descubrimiento y otras cosas en CGHR. Entonces, como el Reduced Neighbor Report ya incluía ese campo de cuatro bytes, se está utilizando, se continúa utilizando aquí el Short SSID. Y la siguiente pregunta es, bueno, entonces, ¿de qué sirve el Short SSID en el proceso de descubrimiento? Cuando el cliente encuentra el Reduced Neighbor Report en 2.4 y 5, toma el Short SSID y lo incluye en el Prove Request. ¿Se acuerdan que una de las reglas para escanear en CGHR es que no puedo hacer Proving de un SSID nulo? Sino que tengo que decir cuál SSID es el que estoy buscando. No puedo decir, ok, quiero saber de cuál es SSID, no tengo que decirle cuál. Bueno, para decirle cuál necesito ese Short SSID. Y un detalle que seguramente van a encontrar o los que han trabajado con SSID y han hecho capturas, se van a dar cuenta que estos Prove Requests que envía el cliente tienen siempre un SSID que dice 80. Bueno, SSID al principio decíamos, no, debe ser un error de Wireshark o debe ser basura que está enviando el cliente. No, ese tiene un significado. El estándar dice o la enmienda dice que cuando se manda un Prove Request y se usa el Short SSID, que va dentro del Prove Request como un elemento de información, el SSID del Prove Request tiene que ser, tiene que tener el valor de 128 en decimal, y 80 es el valor hexadecimal de 128. Entonces, esa es la única razón por la cual siempre van a ver un 80 ahí, por si acaso se lo encuentran. Cuando están haciendo capturas y análisis de Prove Request en 6 GHz. Y lo otro importante rápidamente de 6 GHz es que normalmente si ustedes tienen, por ejemplo, tres SSID en el mismo access point, el access point va a mandar tres beacons. Un beacon para SSID 1, un beacon para SSID 2 y otro para SSID 3. Entonces, en 6 GHz se va a utilizar otro mecanismo que ya existía también, creo que se creó en el 2011, que se llama SSID múltiple, donde los tres, cuatro o cinco SSID del mismo access point se van a encapsular en un solo beacon. Entonces, un solo beacon va a contener la información de esos cuatro o cinco SSID. Entonces, por ejemplo, ahí se puede ver, hay uno, dos, tres, seis SSID y es, en lugar de mandar seis beacons, ahora se manda un solo beacon con la información de esos seis SSID. Y la idea aquí es reducir el overhead en la red, porque en lugar de mandar, no sé, 500 bytes cada 100 milisegundos seis veces, ahora mando 540 bytes, porque la mayoría de la información de esos SSID es común. Entonces, no tengo que repetirla y solo la mando una vez. Y ese es un mecanismo que se utiliza, se utiliza en 6 GHz. Y más adelante en el deep dive podemos hablar más al respecto. Pero algo interesante, por ejemplo, ahí abajo se nota como hay tres SSIDs. El primero dice que fue transmitido y los otros dos no transmitidos. Eso lo que significa es que los otros dos estaban encapsulados en el beacon del primer SSID. Y, ¿qué más? Y no, no, eso podemos hablarlo más tarde en el deep dive. Hay algunos, Razzica, que no sé si muchos lo conocen, él tiene un blog muy bueno. Acaba de sacar una serie de artículos sobre descubrimiento de redes en 6 GHz. Él es utilizando equipos Cisco, pero bueno, los conceptos se aplican para otros fabricantes. Este sí se los recomiendo, es una muy buena serie que él sacó. Y otros artículos que pueden, en mi blog tengo algunos sobre múltiples, Business ID múltiple y también Extreme Networks tiene varios artículos buenos sobre descubrimiento en 6 GHz. Eso sería. Gracias. Aplausos.